Para nuestro querido ingeniero Javier Gutvo y mi sobrina Juliana Carolina Yo puedo soportar 20 días de hambre, un año sin plata, un día sin aire Yo puedo caminar con el sol caliente, a pies descalzos del Valle a Barranquilla sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es trallar tu piel, porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto, porque la paso bien escondido Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin tus besos Y cuando no lo espero, lloro y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es trallar tu piel, porque en cada momento te quiero tener Para Karina, y la doctora Karen, los hijos de mi compadre Leite Salgado, lo queremos DJ Frank, imponiendo su estilo único y original Alejandro y José Alejandro Suárez, los hijos de mi querido Andrua de Bogotá Mis sobrinos, Manolo, Bellín, y la gran Cristi Fernández, los hijos de Javier Ahí puedo sobrevivir a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo Yo puedo perdonar al que me roba y me maldice Haciéndole bien, sin importarte Pero vaina difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es trañar tu piel, porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto, porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero, lloro, y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón no tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti, que dolor Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, que dolor Que vaina tan difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti, que dolor Que vaina tan difícil es vivir sin ti Porque vaina tan difícil es vivir sin ti Que vaina tan difícil es vivir sin ti